¡Qué triunfo de Liverpool ante Defensor Sporting! Era la vuelta del Violeta, primera división y no fue nada bueno. Ese regreso para el equipo de Samantha Rodríguez. ¡Qué bien jugó Carneiro! ¡Qué buen partido que hizo Gonzalo Carneiro! Figura en el equipo de Bava, tiene la primera y la respuesta es de Matías Dufour. Cabezazo de Thiago Vecín, otro que jugó bien. El horizontal lo salvaba el equipo Violeta, pero ya estaba cerca. El negro azul de ponerse en ventaja en la noche del sábado en el parque. Rodó, ahí estaba de vuelta el horizontal, lo salvaba el Violeta. Una chance más en este caso, va a ser la primera para el equipo local. El toca atrás, que es malo de Rodríguez, pero Balboa se pierde la ocasión mano a mano con Lentinelli. Quiere dejarlo por el camino al arquero, ahí va el enganche largo. Bien por el arquero de Liverpool abajo, todo pelota sin lugar a dudas. Cruce de Martinelli hacia la izquierda, va a venir el centro al medio de González. Sin embargo, viene el desvío de Mayo, que no liga absolutamente nada. Y la pelota se termina metiendo dentro del arco. Iban 21 minutos del primer tiempo y Liverpool abría el juego. Vamos a ver la jugada una vez más. La pelota hacia la izquierda, levanta la cabeza. Venía el pase al medio. Boggio, y ya con un arquero que quedaba fuera de posición, ahí está. Está dando unos pasos hacia la izquierda. Cuando quiere volver, ya es tarde, no le da el tiempo. Una para Defensor, centro al medio. No llega Boggio, viene del otro lado, centro al medio. Se lo pierde Balboa, por izquierda y por derecha. Las dos chances que tuvo Defensor Sporting en la misma jugada. El centro es de la bandeira, Boggio que no puede. Va a venir otro centro de la derecha de Santana. Y Balboa se vuelve a perder la chance, en este caso, del tanto del empate. Una más para Liverpool, otra más de Carneiro. Toda del número 11, le termina pegando de zurda. La pelota pasa cerca del palo izquierdo de Uffur. Otra chance, entonces, para el equipo de Jorge Bava. Y le sumamos una más. En este centro del segundo palo, va a venir la pelota desde la derecha. Otra vez va a venir el centro y el que aparece solo es Thiago Vecino. Pero solo, realmente. Ahí están las quejas entre los mismos jugadores de Defensor Sporting. 37 minutos del primer tiempo. Y la verdad que tuvo muchos inconvenientes en el juego aéreo-defensor. Le ganó toda la noche a Liverpool en ese sentido. Solo el centro para que aparezca el ex delantero de Nacional. El centro es buenísimo, además de Martirena. Pero, evidentemente, la mala marca por parte de Defensor se hizo notar en el segundo gol del equipo negre-azul. Salida de Defensor. Toca en corto de Andrada. Y se lo pierde el equipo de Bava cuando iba a ser el tercero en el final del primer tiempo. Nos metemos al complemento para ver esta chance que tiene Liverpool. Con la pelota puesta para Carneiro. No puede sacar la Defensor Sporting. Le queda el número 11 y es Dufur el que evita el tercero. Otra chance más para el equipo visitante. Problemas defensivos. Un equipo joven que ya lo sintió en este primer partido. Vuelve a ganar por arriba a Liverpool. Y en este caso es Ignacio Rodríguez. El que marca el tercero. Iban 11 minutos del segundo tiempo. Gran golpe de cabeza del zaguero negre-azul. Miren de vuelta. Toma distancia de Santana. Pero después le gana notable. Limpito arriba. El golpe de cabeza para poner el tercero. Entonces para el conjunto de Liverpool no puede hacer nada Dufur. Y ya va a ser indescontable. La diferencia para el conjunto de Defensor. Por más que quedaba mucho tiempo por delante. Y no iba a haber ninguna situación más. El triunfo de Liverpool. El regreso de Defensor no es el mejor. Va a tener que mejorar mucho. Comenzó con todo el equipo de Bava ganando 3 a 0 en el Parque Rodó. ¡Gracias!